... Además del campo de la Doma, donde se realiza la jineteada, del escenario Martín Fierro, donde actúan los artistas, el Festival de Doma y Folclore tiene otros atractivos aquí en Jesús María, como por ejemplo el Museo del Festival a través de una visita guiada. El Festival tiene otros atractivos, como lo es el Museo, donde están todos los recuerdos de los 50 años de nuestro Festival. También puede encontrar el Camarín de los Jinetes, donde ahí están todos los recuadros de todos los últimos campeones. También puede encontrar cuando nos visite en nuestro predio un cuarto palenque, donde ahí podrá sacar una foto como si estaría montando las Noches de Color y Coraje. Hay una oficina de turismo, donde ahí puede encontrar todo lo que es el merchandising de nuestro festival, donde puede adquirirlo y puede llevarse un recuerdo de lo que es el festival. Desde el punto de vista tecnológico, en esta nueva edición, hemos encarado tres alternativas. Una que es la venta de entrada por internet, que también es un desarrollo que lo hemos hecho desde el festival, con una empresa a través de Passe Show. Uno ahora puede adquirir la entrada por internet, también puede venir el predio, que va a entrar para tener un acceso diferenciado. Otra alternativa es que tenemos una app, donde la pueden bajar y los invito a todos a bajarla, que es el Festival de Jesús María, donde puede encontrar todo lo que es la parte de escenario, espectáculo, gastronomía, los precios, el evento que vamos a desarrollar y seguirla jineteada. Y también, otra de las novedades de este año, es que va a poder ver el festival a través del streaming de video, queremos llegar con esto a todo el mundo, con esta aplicación, en su celular y en su computadora. Lo típico de un festival es el locro y el choripán y la muy buena parrilla lo va a poder encontrar en nuestro festival.